Luisana, pues muchísimas gracias por ampliarnos este anuncio que es muy importante para todas las poblaciones que enfrentan algún tipo de enfermedad porque ocurre varios aspectos. Es un anuncio, me parece que histórico, que por primera vez los Estados Unidos hayan logrado la reducción de precio de medicamentos. Estamos hablando de 10 medicamentos. Cuéntanos de qué estamos hablando específicamente. El anuncio de hoy tiene que ver con la agenda del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris de continuar bajando los precios para todos aquí en Estados Unidos. Es un anuncio histórico. El Medicare nunca había podido negociar el precio de las medicinas directamente con las compañías farmacéuticas. Y lo que anunciamos hoy es que se logró esa negociación y que se bajó el precio de 10 de los medicamentos más costosos y más importantes porque son medicamentos que tratan diabetes, son medicamentos que tratan colesterol, los coágulos sanguíneos y se logró que se redujeran estas medicinas entre un 40% y un 80% de su precio. Sí, ahora son varias enfermedades y obviamente va a depender mucho de las poblaciones. En el caso de las poblaciones latinas, ¿cómo es el beneficio? ¿Hay un impacto importante? Es un impacto bien importante. Recordemos que este anuncio va directamente a las personas que están bajo el programa del Medicare. Solamente en Medicare hay 5.3 millones de personas que se identifican como latinos. Y además, recordemos que los latinos, por ejemplo, con el caso de la diabetes, es una de las poblaciones que más tiene probabilidades de padecer esta enfermedad. Entonces, es un anuncio bien importante porque varios de los medicamentos para tratar la diabetes están incluidos en este anuncio de hoy. Y es importante porque además son medicamentos que la gente tiene que tomar prácticamente de por vida, como en el caso de la diabetes, pero hay otros medicamentos que están en la misma situación según hemos revisado la información. Totalmente. Y recordemos que muchas veces, Jesús, aquí en Estados Unidos pagamos por las medicinas mucho más de lo que se paga en otros países desarrollados, lamentablemente. Y muchas veces las familias se tienen que debatir entre comprar una medicina o pagar la comida. Y esa no es la idea. Las familias no deberían estar teniendo ese debate. Y por eso es que esto es una prioridad para esta administración. asegurarnos que las personas puedan acceder a estas medicinas y que no sean unos precios exorbitantes. Por muchos años se intentó negociar. Lamentablemente, las compañías farmacéuticas no permitían esta negociación. Y gracias a que se pasó hace dos años la ley para reducir la inflación aprobada por el presidente Biden, logramos al día de hoy bajar estos precios. Pues justamente hacia donde yo iba. Es como se logró, que es importante que la gente entienda, se aprobó esta ley, la Ley de Reducción de la Inflación, en 2022, que es un proyecto que básicamente fue aprobado por los demócratas. Yo lo cubrí bastante bajo el proceso de reconciliación en el Congreso, que tuvo que contar con el voto particular de la vicepresidenta Kamala Harris como miembro del Congreso, del Senado en particular, como presidenta del Senado. Entonces fue este proceso básicamente. Pero cuéntanos, ¿qué pasó después de que se aprobó la ley? ¿Cómo siguió el proceso de negociación? Que pues no fue, digamos, corto. Tuvo un poco, más o menos un año desde que anunciaron el primer paquete. Sí, pues como mencionabas, las negociaciones comenzaron una vez que esta ley le dio al Medicare el poder para poder negociar directamente con las farmacéuticas. Obviamente son procesos largos. Primero se hizo una lista de cuáles eran los medicamentos que cumplían con ciertos requisitos para poder ser parte de la negociación. Y obviamente hubo muchas conversaciones entre el Medicare y las compañías farmacéuticas por muchos meses hasta que ellas accedieron a cuáles eran esos, que iban a negociar esos medicamentos y hasta el día de hoy donde vimos estas rebajas tan importantes. Ahora bien, no es el único paquete de medicamentos que se va a negociar cuyo precio se negociará. Hay más. Explícanos cómo será este proceso porque aparte hay listas particulares que se integrarán. No es que se van a negociar todos los medicamentos, sino sobre ciertas listas. Sí, de hecho el centro para el Medicare y el Medicaid son los que se encargan de poner esta lista de requisitos para los medicamentos que pueden pasar estas negociaciones. Obviamente por ahora no tenemos ningún avance de cuáles son las próximas medicinas, pero la idea es que se puedan continuar los procesos de negociación para otras medicinas que también son tan importantes para muchas familias. Nada más corrígeme, según los reportes que tenemos por parte de la Casa Blanca, alrededor de otros 10 medicamentos serían integrados en un siguiente paquete. Digamos, no tenemos los nombres, pero es la idea que se llegue igual como en paquetes de 10, en 10. Tengo entendido. Sí. Ahora, ¿qué significa esta primera negociación en cuanto económicamente para el país? Porque significará ahorros no solamente para las finanzas públicas de Estados Unidos, sino también para las familias. Pues principalmente para aquellas familias que están en el Medicare, esto es aproximadamente 1.500 millones de dólares en ahorros. Y para los contribuyentes, dependientemente de estén o no estén en el Medicare, para nosotros esto es un ahorro nada más en el primer año de 6.000 millones de dólares. Es impresionante. O sea, no estamos pagando esos precios exorbitantes por las medicinas. Estamos hablando de medicinas en una que cuesta hasta 20.000 dólares y que se bajó sustancialmente el precio. Así que es un beneficio no solamente para aquellas personas que dependen del Medicare, sino que también para nosotros los contribuyentes, porque no vamos a estar pagando esas sumas exorbitantes por medicinas. Por último, Luisana, ¿cuándo comenzará a aplicarse este descuento? ¿Ya es inmediato a partir de este anuncio o pasará todavía un proceso? Falta todavía estas medicinas. Las personas no van a ver estos precios hasta el 1 de enero del 2026. Perfecto. Te agradecemos muchísimo que nos ampliaras la información. Gracias. 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 Gracias.